Y para la difícil tarea, y no menor, el jurado tiene que estar debidamente preparado. Bruno, sos de Rafaela, sos de una empresa privada que asesora al sector lácteo. Contame la impresión de este gran encuentro que estamos compartiendo aquí en Paraná. Bueno, en principio saludo a la audiencia y agradecido por la nota. Bueno, esto es un evento muy importante. Cada concurso quesero tiene diversos objetivos. En primera instancia, divulgar la cultura quesera sobre todo. Que el consumidor tenga más información sobre los quesos. También motiva a las empresas a mejorar la presentación, el packaging, la calidad de los productos. Y también tiene como objetivo brindar información sobre los descriptores o sobre los atributos sensoriales de los quesos. Para, a la hora de evaluar o elegir un queso, qué características van a ir a buscar. Tuve la oportunidad de ir viendo, informándome. Hay una absoluta transparencia de todo esto. Absoluta porque los quesos, como observarán en las mesas, vienen con un código. O sea, ninguno de los jurados sabemos qué queso es, a qué empresa pertenece. Y lo juramos de manera objetiva. Por eso se jura el queso, se hace una planilla consensuada entre los jurados y se le otorga un puntaje. ¿Cuál es el balance que haces de la quesería argentina? Sin duda es que la calidad de los quesos va en aumento. Y muchas pymes, más que nada para diferenciarse de aquellas empresas grandes, las pymes necesitan innovar, detectar nuevos segmentos de mercado. Y esos quesos son los que vienen apareciendo en estos concursos. Y aquí, principalmente en la provincia, en el territorio de la provincia entrerriana, por necesidad durante muchos años y décadas de abandono de los caminos de la producción, el tambero se vio obligado a transformarse en quesero. Con un queso, el clásico sardito ese que no tenía estacionamiento, que tenía muy pocas condiciones de calidad. Pero hoy, felizmente, ha ido evolucionando. Ya han quedado las pymes, pymes que están decididas a hacer buenos queseros. En Entre Ríos, en muchos casos, han evolucionado como productores. Han captado leche de otros tambos. Y bueno, han ido tecnificándose, incorporando tecnología, conocimiento. Se han transformado en verdaderas pymes que producen quesos de alta calidad. Y en muchos de los casos, siguen esperando que los caminos se mejoren. Exactamente, exactamente. Pero no solamente aquí en Entre Ríos, en Rafael, en Esperanza. Pasa en muchas provincias. Bueno, muchísimas gracias por el concepto que emitiste también de nuestro programa, que lo ves siempre con tu padre, tu familia. Mi papá es fanático del programa, al cual le mando un gran saludo. Un gusto, muchas gracias por conocer. Muchas gracias. 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 Gracias.